El procedimiento se generó siendo la 0220 en el puesto de Telier, que se encuentra a 20 kilómetros de la localidad de Puerto del Seado, es dependiente de la comisaría de Puerto del Seado. Hubieron de inspeccionar uno de los tres camiones que interceptaron en ese lugar con fardos de lana. El mismo hubo de marcar la cabina del camión, como así también fardos de lana. Se inspeccionó dichos sectores, y posteriormente se trasladó el camión hasta un lugar adecuado, en donde se procedió a bajar toda la totalidad de los fardos, que eran un número de 70, marcando el CAN cuatro de ellos, cuatro fardos de lana, de los cuales se trajeron muestras, las cuales fueron reactivadas, dando positivo a una de ellas a clorhidrato de cocaína, y la restante dio positivo a lo que respecta a metafetaminas. En razón de ello, como dijo el Ministro, se le dio intervención a la Justicia Federal, dispuso el secuestro de los cuatro fardos de lana, como así el conductor del camión hubo de establecer domicilio a disposición de esos estrados, los dos fardos, fue identificado. Dichos fardos provienen de la provincia de Chubut, de una empresa que está asentada, tiene su base en la ciudad de Trelew, y los otros dos camiones, se puso por parte de la Justicia Federal, el secuestro que lo realizó la Prefectura Naval Argentina. Esos son los pormenores, digamos, que se pueden mencionar del procedimiento que llevó adelante el personal de la Comisaría de Puerto Deseado. Los camiones iban al sector de Puerto, y posteriormente esos fardos de lana iban hacia China. Son los cuatro fardos que marcó el CAN, lo que fue informado a la Justicia Federal, se extrajeron muestras de lana, las cuales fueron reactivadas, y bueno, una de las muestras dio positivo a clorhidrato de cocaína, y otra dio positivo a metafetamina. Puede ser la posibilidad de que esté embebida en la lana, y bueno, de esa forma, no es cierto, la estarían sacando del país. El chofer hubo de fijar domicilio a disposición del juzgado federal, fue identificado, se hicieron las averiguaciones de antecedentes tanto nacionales como provinciales, y posteriormente se retiró de la dependencia policial. Eso queda en manos de la Justicia Federal, la doctora Marta Llanes, que es la que entiende la causa, es la que va a disponer, qué fuerza es la que va a continuar con la investigación de esta causa.